Todo empezó como una diversión Fuera de esta ciudad Cada quien con su vida Sin olvidar la adversidad Muchos años en el aire Muchos años sin saber Que el destino haría la lucha Por hacernos caer Pero al final en esta historia Juntos los dos Pero al final en esta historia Juntos los dos Más de dos Más de dos Juntos los dos Más de dos Más de dos Juntos los dos Fueron las palabras de una carta, susurrando a tu corazón Las que despertaron en ti, el sueño con el que sueño yo Lo que tanto te ocultaba, fuera tu anhelo baby Lo que nunca te decía, fuera tu sueño Pero al final en esta historia, juntos los dos Pero al final en esta historia, juntos los dos Más de dos, más de dos Juntos los dos, más de dos, más de dos Juntos los dos Juntos los dos Soñalo en esta historia, juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos, más de dos, más de dos Juntos los dos, más de dos Juntos los 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 dos Gracias por ver el video.